La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casa Blanca, Itahue, Pichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a una nueva edición de Molina al Instante Especial Seguridad Pública. Hoy día martes 19 de mayo con bastantes noticias y bastantes cosas que informarle a nuestra comuna de Molina. En primer lugar presentar a nuestro panelista estable de los días martes, el Teniente Daniel de la Fuente. ¿Cómo está Teniente? Muy buenas tardes. Buenas tardes Sebastián. Agradezco nuevamente la invitación al programa. Quiero saludar a toda la gente de la comuna de Molina y también a la gente que nos está viendo hasta ahora. El Teniente ahí ha estado, vi al cañón, sigue también, no le ha tocado tomarse esa semana de cuarentena preventiva, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando para la comunidad. Eso es lo importante. Seguimos todos los servicios públicos en primera línea, como se dice, trabajando para esta emergencia y para evitar los contagios. Lamentablemente, hoy día en las cifras que ya entregó la Seremia de Salud, Molina aumentó. Es un caso activo el que actualmente tenemos. Si bien la cifra dice que son ocho los casos que hay en la comuna de Molina, de esos ocho, uno es el activo, dos fallecidos y cinco que ya están de alta. Por tanto, hay que extremar los cuidados de prevención. Esta persona correspondería al sector de Molina Urbano. Por tanto, como ya lo hemos dicho en los capítulos anteriores de nuestro programa, hay que seguir con todo lo que es el uso de la mascarilla, el tema del lavado de manos y todo lo que las autoridades han indicado como medidas sanitarias. En total, en nuestro país tenemos 49.579 casos, que fue lo que informó el gobierno el día de hoy. De esos, son 3.520 los casos del día de ayer a lo que fue esta mañana, de los cuales también 31 nuevos fallecidos, que suman un total de 509 a nivel nacional. Por tanto, las cifras siguen aumentando de una manera considerable y es lo que debemos evitar con estas salidas repentinas, con irresponsablemente no usar mascarilla y con ir también a lugares que no corresponden en esta época de pandemia. Teniente, ¿cómo estamos con lo que es las visitas que ustedes realizan como carabineros junto a la Seremia y Salud, controlando que las personas, como por ejemplo el caso activo que tenemos, no salga de su domicilio? Claro, bueno, ese es un recorrido que se hace en conjunto con personal de la Seremia y Salud, donde se verifican los domicilios donde están haciendo la cuarentena total, los contagiados por COVID-19. Y también, paralelo a eso, también se visitan los domicilios donde están las personas que tuvieron contacto directo, en este caso, con los contagiados. Nosotros acá en la comuna no hemos tenido problemas en cuanto a eso, en cuanto a los casos positivos que hemos tenido dentro de la comuna. Si bien la semana pasada Molina salió nuevamente en las crónicas noticiosas con respecto a que una persona que venía desde Santiago había estado presente el fin de semana acá y fue controlado en el terminal de Curicó al momento de regresar a Santiago. Esa persona había estado el fin de semana acá y la trazabilidad que se armó de acuerdo a las visitas que realizó la comuna hasta el momento de los exámenes que se han practicado a sus familiares han sido negativos. Y también Carabineros cumplió un rol importante en fiscalizar que esas personas que estaban en cuarentena preventiva se mantuvieran en los domicilios, ¿verdad? Así es. También lo que verificamos nosotros a los días siguientes esta persona ya terminó su periodo de cuarentena y ya no tiene COVID-19 así que nosotros igual tomamos todos los resguardos porque esta persona estuvo en la comisaría hicimos todo lo que es sanitización el uso de mascarilla, de guantes y lo vamos a seguir manteniendo en toda la atención al público. Teniente, y a nivel de gobierno se han instaurado diversas medidas y una de ellas también es lo que es el toque de queda que se sigue manteniendo recordarle a las personas que el toque de queda comienza a las 22 horas y termina a las 5 de la mañana y también que aún pueden acceder a lo que es sacar su salvoconducto en caso de ser necesario a través de la página web comisariavirtual.cl y también en la dependencia de cada uno de los destacamentos policiales pero también hay gente que no está haciendo caso a lo que es el toque de queda y hay cifras que han ido aumentando Teniente, ¿cuáles fueron las personas que se enfrentaron también a salir sin alguna autorización durante el horario de toque de queda? De la última semana tuvimos alrededor de 14 infractores de toque de queda en este caso la infracción es por atentar contra la salud pública que es el incumplimiento del toque de queda fueron 14 infractores también lo que tuvimos esta semana un local comercial, un restaurante que incumplió también a la resolución sanitaria de la Sereña de Salud que fue por atender dentro del mismo restaurante Con respecto también a la instrucción de la Sereña de Salud está la obligatoriedad de usar mascarilla en el transporte público ¿hay alguna infracción respecto a esa medida? No hemos tenido infracciones al momento nosotros igual la semana pasada estuvimos fiscalizando junto a la alcaldesa, junto a Sebastián queremos también a lo mejor recalcar y también valorar el trabajo que están haciendo los conductores de los minibuses porque ellos están solicitando a las personas que suban a sus vehículos con la mascarilla Desde hace unos días atrás también nuestra municipalidad a través de una ordenanza que fue aprobada por el consejo municipal hay una ordenanza vigente que tiene que ver también con la obligatoriedad de usar la mascarilla en cada lugar público de nuestra comuna y también en los transportes que anden con más de dos personas o que de alguna manera tengamos más contactos ¿Los carabineros ya están fiscalizando esa ordenanza? Sí, seguimos fiscalizando aparte de las demás labores y funciones que tenemos como carabineros durante esta semana como bien lo ha hablado la alcaldesa hemos estado realizando una marcha blanca pero se ha visto que la gente está haciendo caso sobre todo en el uso de la mascarilla Contarle también a las personas que nos están viendo que no solo carabineros van a fiscalizar lo que es el uso de la mascarilla sino que también desde mañana funcionarios municipales van a tener obligaciones especiales con respecto a esta fiscalización y ya se hizo la coordinación con el juzgado policial local también a través de la boleta que es muy parecido al parte que emiten los carabineros donde se va a infraccionar a las personas que se sorprendan no portando la mascarilla en los lugares públicos como lo indica la ordenanza cualquier detalle también de lo que es esta ordenanza el texto completo lo pueden disponer está dispuesto a través de nuestra página web en www.molina.cl así que también lo pueden acceder a esta información desde esa plataforma viene un fin de semana entre comillas largo tenemos el jueves festivo ¿cómo se ha preparado carabineros para todo lo que es los controles sanitarios y lo que se va a realizar para prevenir que ingresen personas a su segunda vivienda? bueno, en conjunto con la municipalidad vamos a empezar a realizar estos controles estos puntos preventivos de salud ya sea con fumigación, sanitización verificar el uso de la mascarilla, el transporte público y también entregar recomendaciones a las personas que lleguen a la comuna que deberían ser sí o sí de la comuna que no visiten a su segundo domicilio y aparte también van a estar revisando lo que es la temperatura esto se va, desde ayer ya, hoy día se han sumado todo este tipo de controles la idea es prevenir todo este tipo de contagios de que venga persona de afuera de la comuna así que vamos a estar trabajando bastante sobre todo este fin de semana largo un llamado también a la responsabilidad de nosotros mismos como molinenses a evitar recibir visitas también de otros sectores evitar salir de nuestro domicilio en caso que sea innecesario porque yo creo que es la única manera de evitar contagios de alguna manera masivo y también uno es el foco porque al final yo me puedo ser irresponsable pero al final después termino contagiando a mis compañeros de trabajo y al círculo cercano y eso yo creo que es lo que debemos evitar Teniente, para contarle también hace unos días atrás los 30 alcaldes de la región elevaron una solicitud al intendente con respecto a realizar una cuarentena general en nuestra región petición que ayer fue denegada por el Consejo Regional si no me equivoco a través de la Comisión de Salud del Gobierno Regional y de alguna manera el compromiso fue a lo que es incentivar los controles sanitarios las barreras sanitarias que hoy día están establecidas en los peajes de la región que son como los puntos críticos en el peaje de Quinta y también en algún peaje más al sector sur pero como Comuna de Molina nuestra alcaldesa ha dispuesto como lo decía el Teniente los controles sanitarios que no solo van a funcionar por el periodo de fin de semana largo sino que también van a funcionar durante forma permanente desde esta fecha así que también ahí estamos incentivando lo que es el cuidado y el autocuidado de las personas con estos controles pero la idea no es tampoco nosotros como autoridad de alguna manera a imponer este tipo de medidas sino que tenemos que llamar a la autorresponsabilidad de las personas y evitar también la circulación innecesaria por los diferentes sectores para evitar los contagios ustedes también hace un par de semanas atrás pusieron varios controles junto al ejército en la zona precordillerana para evitar el uso de segunda vivienda ¿se va a mantener este control durante estos días? Sí, durante el fin de semana se debería mantener este control nuevamente junto al personal del ejército de Chile personal de salud personal municipal y también junto a carabineros Dentro de las otras medidas que el gobierno ha instaurado en el último tiempo y que de alguna manera también son positivas pero no dejan de ser innecesarias de repente o sea, necesitamos un poco más es la cuarentena obligatoria para personas mayores de 75 años respecto a eso, teniente ¿cómo es la manera que ustedes fiscalizan que una persona mayor de 75 años no esté circulando en la vía pública? Bueno, esto comenzó el día viernes pasado el tema de la cuarentena total para los mayores adultos de 75 años viene siendo una medida totalmente preventiva para evitar sobre todo que ellos se contagien ya que a esta altura, a la altura de su edad son bastante la mayoría tienen enfermedades crónicas y son más vulnerables a que tengan a lo mejor algún otro síntoma más grave digámoslo así de alguna manera nosotros vamos a estar realizando los controles acá hay que hacer la salvedad que sobre todo acá en la comuna de Molina que no tenemos la cuarentena total en este caso las personas adultos mayores mayores de 75 años pueden salir de su domicilio ya sea para el pago de su pensión que acá lo ideal es que ellos también tengan la última colilla de pago y también para lo que son los víveres que son los servicios básicos que ellos necesitan respecto a eso entonces no necesitan sacar algún tipo de permiso especial tenemos una lámina también que el teniente nos ha proporcionado respecto a lo que es el salir a las personas mayores de 75 años a hacer algún trámite específico en esta lámina podemos apreciar de que no se necesita autorización siempre y cuando se porte con las colillas de pago tanto la anterior que indica la fecha en cual se tiene que pagar como la que en el momento también reciben al momento de recibir su pensión que es la única manera que ellos podrían evitar tener alguna infracción ¿verdad? así es y también cuando van a los supermercados o farmacias para lo que son las cosas básicas lo otro que hay que hacer una salvedad en cuanto al segundo domicilio para los mayores de 65 años y que tengan enfermedades crónicas está autorizado que visiten su segundo domicilio pero se tienen que quedar ahí hasta que termine todo el tema de cuarentena ya a nivel nacional ok recordando también que las personas mayores de 75 años son el grupo etario que tiene mayor índice de fallecimientos representan el 25% de la cantidad de fallecidos son las personas mayores de 75 años por tanto también esta medida viene a acompañar al resto creo que quizás podría ser un poco más bajo el rango de edad porque al final las personas de mayores de 65 son las que sufren de alguna manera mayores patologías pero creemos que durante las próximas semanas esto también se va a ir instaurando teniendo respecto a eso si una persona mayor de 75 años no obedece lo que es esta instrucción y sale a pasear por ejemplo viene al centro solo a comprar no sé, un género o algo que no es de primera necesidad ¿a qué se enfrenta con respecto a lo que ustedes puedan ejercer como fiscalización a esa persona? bueno, en este caso la infracción es igual que el incumplimiento por esto que queda son citados infractores a la fiscalía y al ministerio público que vendría haciendo lo mismo aquí se le dan las facilidades son llevados a su domicilio la idea es que no se mantengan en el cuartel muy bien igual como lo hemos hablado también con el teniente durante los otros programas lo que ha hecho Carabineros con el apoyo de la municipalidad de las distintas policías es evitar yo creo que la movilidad de las personas respecto a eso también durante la semana pasada enfrentamos algo súper complejo que fue la llegada de un velorio de la comunidad gitana al sector de la población región del Mauro lo que es la calle Talca con la avenida Luis Cruz Martínez y eso de alguna manera movilizó a las policías nos movilizó a nosotros como municipalidad a tomarme bien el asunto porque había más de 70 personas en cierto momento en este velorio gitano cuéntenos teniente cómo fue el accionar de Carabineros respecto a eso y los logros que tuvimos con esta gestión que hicimos entre la municipalidad y las policías bueno en este caso primero fiscalizar lo que tiene que ver con la resolución sanitaria en este caso habla cuando se hace el evento mayor a 50 personas habla mayoritariamente sobre fiesta en este caso era un velorio lo pudimos ver junto también al municipio quien aparte le hicieron entrega de mascarillas y lo que se obtuvo es adelantar de alguna manera el entierro propiamente tal del difunto y nosotros igual nos pusimos un poco en los pantalones los zapatos de ellos por el tema que estaban viviendo en este caso que era un funeral por la pérdida de un ser querido recordar también que lo que nos complicaba más a nosotros era que el difunto fue trasladado de Temuco hacia la comuna de Molina por tanto desconociendo también la causa de su fallecimiento y desconociendo también otras variantes que podrían generar riesgo para nuestra comunidad se hizo las gestiones con la serie de salud a través del cementerio municipal de Curicó para poder adelantar lo que era el funeral y evitar esta aglomeración que existía también en las calles Talca con Avenida Luis Cruz Martín en la población región del Maule por tanto se pudo acelerar lo que fue el funeral y de esa forma también elevar un decreto alcaldicio que declaraba ese terreno porque hace mucho tiempo que está abandonado y está en muy malas condiciones declararlo como abandonado y poder también como municipalidad hacerse cargo limpiar y cercar para evitar también que vuelva a ocurrir un suceso como este Teniente agradecerle su presencia el día de hoy en nuestro programa ha sido muy especial también porque entregamos información directa a la comunidad y así lo vamos a seguir haciendo Teniente ya es parte estable de nuestro programa así que vamos a seguir informando respecto a todo lo que vaya ocurriendo muchas gracias muchas gracias vamos a una corte comercial y volvemos con consejos de salud ya viene la directora también del Cepam del Antonio que nos va a contar varias cosas importantes hola amigos soy Luis Antonio del programa Tirando para Arriba donde estaremos todos los días miércoles a partir de las 7 de la tarde cantando bailando haciendo manualidades esto lo puede ver por todos nuestros canales asociados a Molina TV y por nuestras plataformas digitales te espero miércoles 19 horas tirando para arriba en este set con Luis Antonio hola soy Arnaldo Canto Matus conductor del noticiario central Molina del Instante que se transmite a las 20 horas los días lunes y jueves a través de nuestras plataformas municipales y las señales asociadas a nuestro canal no te olvides infórmate con nosotros hola amigos soy Luis Antonio del programa Tirando para Arriba donde estaremos todos los días miércoles a partir de las 7 de la tarde cantando bailando haciendo manualidades esto lo puede ver por todos nuestros canales asociados a Molina TV y por nuestras plataformas digitales te espero miércoles 19 horas tirando para arriba en este set con Luis Antonio hola soy Arnaldo Canto Matus conductor del noticiario central Molina del Instante que se transmite a las 20 horas los días lunes y jueves a través de nuestras plataformas municipales y las señales asociadas a nuestro canal no te olvides infórmate con nosotros hola amigos soy Luis Antonio del programa Tirando para Arriba donde estaremos todos los días miércoles a partir de las 7 de la tarde cantando bailando haciendo manualidades esto lo puede ver por todos nuestros canales asociados a Molina TV y por nuestras plataformas digitales te espero miércoles 19 horas tirando para arriba en este set con Luis Antonio hola soy Arnaldo Canto Matus conductor del noticiario central Molina del Instante que se transmite a las 20 horas los días lunes y jueves a través de nuestras plataformas municipales y las señales asociadas a nuestro canal no te olvides infórmate con nosotros bueno volvemos al segundo bloque de nuestro programa Molina del Instante especial seguridad pública como lo mencionábamos al principio ahora vamos a hablar de temas de salud y para introducir lo que va a ser esta conversación con la directora de nuestro Cefam de Lontué vamos a ver un video que nos envía el consejero regional Gabriel Rojas que nos quiere contar también sobre algunas contradicciones de alguna medida que el gobierno ha tomado durante el último tiempo y cómo es el verdadero actuar de los centros de salud así que vamos con esa nota y volvemos para comentar tenemos un pequeño problema técnico ahí Gabriel está un poco congelado vamos a ver que el director lo soluciona para poder contarles sobre lo que Gabriel nos quiere exponer el semana a semana también en su calidad de abogado nos ha ido explicando diversas medidas que el gobierno ha entregado a la comunidad y que de alguna manera tienen cierto alcance y es por eso que Gabriel nos aporta con información fresquita también que viene desde el gobierno regional y de alguna manera cómo la vamos instaurando en nuestra comuna también y en las nuevas prácticas que se han iniciado con respecto a lo que es el coronavirus estamos director con la nota hola Sebastián te saludo a ti y por supuesto a todos los queridos amigos y amigas de la comuna de Molina soy Gabriel Rojas consejero regional y en esta oportunidad quiero hacer una pequeña reflexión sobre las declaraciones del ministro de salud en torno a la pérdida de confianza recíproca entre las instituciones y la ciudadanía ejemplos para la pérdida de confianza tenemos muchos de partida en el comienzo de la fase de pandemia se nos dijo que no era necesario descontinuar las clases presenciales de los niños y niñas pero que finalmente el gobierno tuvo que retractarse lo mismo ocurrió respecto al comercio a los malls y los cines en donde en una primera etapa dijo que no había que cerrar luego se cerraron y posteriormente se vuelven a abrir aumentando el nivel de contagio entre los chilenos otra situación bastante compleja fue el desestimar las declaraciones de la presidenta del colegio médico diciendo que eran irresponsables la presidenta del colegio médico el 20 de marzo dijo que era necesario establecer una cuarentena para evitar un aumento progresivo de los contagios de coronavirus el propio ministro dijo que era irresponsable pero finalmente el tiempo le dio la razón a la presidenta del colegio médico y tuvo que decretar el gobierno cuarentena en la región metropolitana y en varias regiones del país también el 4 de marzo el propio ministro Mañanich dijo que el sistema de salud público y privado chileno podía soportar hasta 450.000 casos de contagios de coronavirus en nuestro país pero un par de días después tan solo el 13 de mayo ya teníamos un colapso del sistema de salud con tan solo 34.000 casos estas situaciones efectivamente ayudan a deteriorar y erosionar la confianza en el gobierno y cuando analizamos las situaciones de las ayudas que ha manifestado al gobierno nos damos cuenta que en el caso del bono COVID el bono COVID ni siquiera ha podido ser cobrado por mucha gente en vista de que no cumplen los requisitos que es la letra chica que tenían este beneficio y si analizamos el caso de la ayuda establecida de 65.000 pesos para los habitantes de nuestro país que fue rechazada por la cámara baja y cámara alta por considerarla insuficiente porque está con una ayuda bajo la línea de la pobreza lo que hizo el presidente de la república es vetar a través de una herramienta que tiene que ser el veto presidencial para mantener estos 65.000 pesos de ayuda que hasta el día de hoy todavía no se entrega y hace pocas horas atrás se manifiesta la entrega de esta ayuda de 2 millones y medio de canastas familiares que ni siquiera los alcaldes saben cómo finalmente se van a distribuir toda esta pérdida de confianza ha conllevado que en algunas poblaciones en algunas comunas ya existan manifestaciones como es el caso de la comuna del bosque en donde la ciudadanía ha comenzado a hacer protestas en vista de que no tiene respuestas claras y definitivas de parte del gobierno para poder sobrellevar esta cuarentena pero la respuesta del gobierno ha sido criminalizar y mandar fuerzas especiales para contener dichas movilizaciones sociales en este tiempo en donde también el sistema de salud de la región metropolitana se encuentra colapsado más de un 90% muchas de las personas contagiadas con coronavirus las están enviando a regiones como el caso de Concepción y también incluso a nuestra región del Maule en donde tenemos un colapso superior al 50% en el sistema de salud cifra que va a aumentar y que va a crecer sobre todo con los casos que lleguen de Santiago pero también con el aumento progresivo que hemos tenido en la región del Maule por lo cual la única solución a todo este escenario es extremar las medidas de autocuidado también protegernos con las mascarillas con los guantes y con todos los implementos que tengamos a nuestra disposición pero nunca perdiendo también de vista que hay gente que lo está pasando muy mal por lo cual hago un llamado a las medidas colaborativas y de solidaridad si alguno de tus familiares amigos o redes cercanas está pasando una situación de penumbra que están pasando hambre finalmente la única herramienta que tenemos concreta y real es la solidaridad entre todos agradecemos ahí el mensaje Gabriel y yo creo que al final de lo que él nos decía nos queda un mensaje súper importante que yo creo que es preocuparnos también del otro al momento de establecer yo creo también cuidado si yo sé que un vecino quizás no lo está pasando mal y quizás de manera personal yo sigo con mi fuente de trabajo igual o tengo la manera de poder ayudarlo yo creo que prestar la ayuda en estos momentos yo creo que es algo muy importante y quien sabe prestar ayuda es la directora del CESFAM de Montué Nicole Villalobos bienvenida Nicole gracias Sebas bien muchas gracias Nicole ¿cuánto tiempo llevas como directora en el CESFAM de Montué? un año y medio aproximadamente ya llevas tiempo trabajando en favor de toda la gente de Montué y no solo de Montué sino que también de la gente de Molina que va mucho al CESFAM de Montué junto a las personas de Sagrada Familia que se atienden bastante yo conozco muchos casos ahí que se atienden en Montué y eso también tiene que ver con la calidad y la humanidad que se le da en el trato a las personas sin de merecer el trabajo que también realiza el hospital de Molina que igual contarle a las personas que el hospital de Molina depende exclusivamente por tanto el CESFAM de Montué y las postas rurales pertenecen también a la administración de la municipalidad que eso también hay que marcar un poco la diferencia en cuanto a los alcances que nosotros como municipalidad podemos hacer en el hospital y que son diferentes también en el CESFAM que también hay un proyecto pendiente ahí con la construcción del CESFAM en Molina Urbano que está en la calle El Pinar ese proyecto actualmente está en licitación está en proceso de elegir la empresa el servicio de salud ha tenido algunos atrasos con respecto a un tema específico y legal pero al parecer ya podría haber claridad pronto en lo que es esta licitación y en lo que también va a significar una pronto construcción del servicio de salud familiar en lo que es Molina Urbano ¿Cómo ha estado la gente de Montué con respecto al coronavirus? A ver, te cuento un poquito Seba la verdad es que en Montué la comunidad hoy día tenemos una comunidad que ha tomado esto con harta responsabilidad tenemos una comunidad que ha hecho caso a las indicaciones que le hemos ido dando desde las distintas desde las distintas formas ¿cierto? hay público lógicamente que está asistiendo a este CESFAM porque requiere retirar sus medicamentos requiere en el fondo retirar sus alimentos pero en general la comunidad ha sido bien responsable asiste solo aquella que requiere por necesidad ¿cierto? básica de algunos insumos y prestaciones que nosotros estamos otorgando pero tenemos un sentir de tranquilidad creemos que de alguna u otra manera hemos estado llegando a nuestra comunidad en general a través de educación a través de los programas de los espacios que ustedes también como municipalidad nos han ido entregando y creo que tengo un buen sentir desde ese punto de vista En Montué hasta el momento no hemos tenido ningún contagiado a través del CESFAM ¿verdad? Tuvimos solo un caso en Montué que era un usuario de la localidad que consultó en el servicio de urgencia ya desde ahí ha sido el único caso todos los demás han sido como externos Si bien consultó ahí el domicilio de la persona no era nuestra comuna ¿verdad? Efectivamente tenemos uno que consultó en urgencia de Montué y posteriormente se diagnosticó con COVID positivo y era de una de nuestras poblaciones de Montué inscrito en CESFAM también Pero él ya está de alta Está de alta hoy día y afortunadamente no dejó tampoco contactos positivos en su alrededor Y también él venía desde una trazabilidad que había otra persona positiva en tanto había una trazabilidad que él se sabía que podía ser sospechoso Claro hasta ahí por lo menos teníamos bien hecho el seguimiento el mapeo de este paciente por lo tanto favorece harto la posibilidad de evitar posibles otros contagios Nicole el vicepresidente del colegio médico Patricio manifestó su preocupación por el hecho que el personal de salud capacitado para atender a pacientes de coronavirus esté llegando al límite de funcionamiento Exactamente Con respecto a eso ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el CESFAM de Montué con sus funcionarios para evitar un contagio masivo y para seguir otorgando un buen servicio a la comunidad? Sí, mira qué interesante tu pregunta Seba aprovecho también de comentarle a toda nuestra comunidad nuestra población para de alguna u otra manera transmitirle un poquito de seguridad la verdad es que estamos tomando estas medidas como departamento de salud comunal tanto a nivel de nuestras postas como también desde el CESFAM y dentro de eso tenemos hoy día a toda nuestra población de funcionarios dividido en dos turnos rotativos con la idea de que en el fondo si tenemos algún contagio masivo dentro del equipo tengamos un grupo de llamado para que pueda tomar el turno que va a dejar este otro turno que en el fondo se ve afectado ya también tenemos todo un sistema de urgencia totalmente seleccionado para la atención tanto de pacientes respiratorios o por sospecha COVID y también para la población que consulta por otras urgencias como son crisis hipertensiva posibles infartos u otras urgencias en general ya hoy día está todo digamos dividido está todo bien detallado bien demarcado para que la población si realmente lo necesita y tiene que acercarse al servicio de urgencia en este caso desde el CESFAM pueda hacerlo con todas las medidas de prevención yo creo que lo que ha pasado el tiempo hay muchos crónicos y muchos pacientes que se atienden regularmente en el CESFAM que ya saben el funcionamiento pero para aquellas personas que actualmente no han ido al CESFAM como lo están haciendo con los pacientes crónicos con quienes tienen controles mensuales con algunos doctores con la embarazada como hemos ido trabajando respecto a esos casos si mira la verdad es que estamos con harto trabajo ahí todos los encargados de programa de todos los programas que hoy día tenemos en la canasta de prestaciones desde nuestro departamento que son el programa de la mujer el programa del adolescente el programa del adulto mayor del niño etc están siendo monitoreados vía telefónicamente por los mismos profesionales y los mismos funcionarios que se desempeñan en este programa de tal manera que podamos en el fondo ofrecerle una continuidad en su atención y estemos atentos a las necesidades que pueda la población ir teniendo en su momento a causa de esta pandemia ya así es que estamos con teleasistencia así le hemos puesto esta estrategia que consiste en el llamado telefónico de nuestra población de riesgo y también de nuestra población bajo control para ver cómo están y desde ahí empezar a definir cuál es su real necesidad en el peor de los casos si este paciente tiene que en el fondo acercarse a un control presencial con el médico con la enfermera se están llevando a cabo de manera bien selectivo y tomando todos los resguardos necesarios para que no evitemos en el fondo el contagio tanto para la comunidad como también para la comunidad interna del funcionario y en el caso de que una persona no sea crónica y tiene algún síntoma por ejemplo quizás como que siente que puede tener más alta la presión que se ha ido tomando o diferentes otras patologías que se van presentando ¿cómo piden una hora? ¿cómo lo hacen para poder llegar al servicio del CEFAM? Mira en ese sentido hay dos posibilidades ya desde el CEFAM tenemos la primera posibilidad es que esta población consulte en el servicio de urgencia no respiratorio es decir las otras urgencias y desde ahí hay un equipo que está las 24 horas todo el día digamos funcionando compuesta con médico con enfermera con TENS que van a dar atención a esa primera consulta y la otra opción es que se acerque de manera muy responsable ¿cierto? solo como tú lo planteas en el caso de una necesidad real hacia la entrada principal del CEFAM y desde ahí también va a recibir toda la orientación para poder satisfacer esa necesidad y para continuar con este tema de las cosas más prácticas perdón te iba a decir que es importante también tenemos hartos números de teléfono en las redes sociales que están hoy día activos donde también tenemos una población que consulta mucho están todo el día nuestros funcionarios encargados del contacto telefónico respondiendo a harta duda y desde ahí es bien importante porque evitamos que se acerque y damos también resuerte o respuesta a esta duda que tiene la comunidad vamos a tratar de publicar más abajito en los comentarios van a aparecer los números de teléfono y vamos a pedir al equipo que los vaya poniendo cuando ya estemos saliendo en el aire Nicole respecto también a lo que es la entrega de medicamentos y la entrega de leche ¿cómo se está llevando a cabo? ya perfecto la entrega de medicamentos hoy día la tenemos dividida en dos unidades del CEFAM debido a que por esta pandemia por esta contingencia es cierto sabemos que están Curicó y Talca enviando los medicamentos de nuestra población crónica que retiraba en el hospital de Talca o en el hospital de Curicó hoy día están llegando a CEFAM estos medicamentos específicamente están siendo hoy día entregados en la casa saludable en uno de nuestros containers habilitados como farmacia accesoria podríamos decirlo ya desde ahí está un equipo de profesional de TENS también la químico que acompaña hoy día la gestión de la entrega de todos estos fármacos para la comunidad también tenemos un número de contacto que yo lo voy a dejar hoy día para que podamos difundirlo un poco más hacia nuestra población donde pueden llamar antes de ir a buscar sus medicamentos y por otro lado tenemos la farmacia normal que es de CEFAM digamos en donde estamos entregando los medicamentos del día que consulta nuestra comunidad o también aquellos que retiran nuestros crónicos que retiran en el día sus fármacos en la única farmacia que tiene el CEFAM de Lontué entonces las personas que se atendían en el hospital de Talca o en el hospital de Curicó llegan sus medicamentos siendo del doctor llegan sus medicamentos al CEFAM de Lontué a la casa saludable que son los containers que están ahí entre el gimnasio municipal donde están los bomberos por ahí está el ingreso y si la persona es de Molina y tiene también que recibe medicamentos del hospital de Talca o del hospital de Curicó ¿lo puede hacer la casa saludable acá? no la población o el usuario que es de Molina que está inscrito en el hospital de Molina debe retirar en casa saludable de Molina que está al frente de la plaza al lado de Daim ya ahí es donde estamos en un punto donde estamos entregando los fármacos de esa población y si el paciente es de Molina y está inscrito en CEFAM lo estamos entregando en casa saludable de Lontué ya y para las postas postas y servicios rurales para las postas también están retirando en casa saludable y también dentro de las rondas que hace cada posta el equipo de cada posta también hace entrega de todas maneras en los comentarios abajo ahora el equipo está incluyendo los números de teléfono así que pueden estar atentos también y hacer ya mañana la consulta hasta ahora ya no está funcionando pero ya mañana desde las 8.20 pueden hacer las consultas también respecto a sus medicamentos específicamente si son de Lontué si son de Molina y aclarar cualquier tipo de duda más específica con respecto a sus medicamentos dentro también lo que es para nosotros como municipalidad se han destinado ciertos recursos para hacer algunas mejoras en lo que es el servicio de urgencias específicamente en Lontué tenemos un video de apoyo y lo vamos a comentar al regreso para que también la gente conozca lo que estamos haciendo ahí Hace meses que estamos esperando la construcción de un nuevo centro de salud para Molina proyecto que se ha demorado y que con toda su tramitación aún no tenemos máquinas trabajando por eso es que es tan importante que podamos avanzar como las personas no pueden esperar nosotros como municipalidad estamos construyendo un servicio de urgencia que no solo atenderá a la gente sino que también atiende a las personas de Molina de Sagrada Familia y cualquier familia que lo necesite nosotros queremos que cada una de las familias de la comuna de Molina se sienta respaldada en el área de salud por eso es que para nosotros también es muy significativo poder dotar de mejores instalaciones a todas las personas que trabajan acá en el área de salud estas nuevas instalaciones que tenemos en nuestra espalda van a poder mejorar las condiciones en las que trabaja nuestro personal y a la vez van a poder atender de mejor manera a todas las personas que lo necesiten la salud de las personas es lo primero por eso es que construimos un servicio de urgencia para cuando usted lo necesite la buena administración de los recursos municipales permite tener los recursos necesarios para poder implementar este tipo de iniciativas tan importantes como para los tiempos que vivimos Nicol este centro de urgencia que se está construyendo que se está habilitando va a recibir solo urgencia respiratoria ¿verdad? Así es en estos momentos esta nueva infraestructura que estamos hoy día ya casi por inaugurar gracias cierto al aporte de nuestro municipio y de nuestra alcaldesa va por ahora en periodo de contingencia va a funcionar solamente para aquellas consultas respiratorias incluyendo aquí también aquella población que consulte por sospecha de COVID y nuestra actual urgencia va a quedar como una urgencia para otras consultas ¿ya? así lo hemos establecido esto también nos va a permitir en el fondo tener a nuestra población diferenciada y evitamos el aglomeración de las personas ¿cierto? y también el contagio unos con otros yo creo que esa noticia es muy positiva para la gente de los usuarios del servicio porque al final tener el servicio diferenciado permite que una persona que vaya con una dolencia por ejemplo el estómago o con algún corte o con algún otro tipo de emergencia no sea expuesta a un posible contagio con COVID y eso también involucra que también nosotros como municipalidad estamos inyectando hartos recursos acá porque van a funcionar con más profesionales en cada uno de los servicios manteniendo ambos servicios de urgencia y también teniendo una mayor capacidad para poder atender así que una muy buena noticia de algo que se está realizando en el Cefam de Lontué yo creo que día a día se ha ido mejorando yo creo que poco a poco el servicio que ahí se entrega y eso también ha sido gracias al trabajo que realizas tú junto a todos tus funcionarios en el Cefam de Lontué con esto vamos finalizando nuestro programa de hoy quedamos con una muy buena noticia entonces para que la gente sepa que a fines de mayo ya vamos a comenzar con el funcionamiento de lo que va a ser este nuevo centro de urgencia respiratoria en el Cefam de Lontué manteniendo también la urgencia antigua como por así llamarla para otro tipo de urgencia Nicole para finalizar algún mensaje a la comunidad que siga teniendo cuidado con sus medidas de todas maneras yo creo que el mensaje hoy día se hace mucho más potente porque sabemos en el escenario en el que nos encontramos sabemos que hoy día no es muy alentador el panorama que nos transfiere cierto los funcionarios o nuestro ministerio por lo tanto hoy día a tomar extremas medidas de prevención el aislamiento social hoy día es más bien un aislamiento físico que tenemos que tener ya no nos sirve cierto de repente venir a reuniones y estar unos por allá otros por acá hoy día tenemos que ser bien enfáticos en decirle a nuestra población que tenemos que cuidarnos hoy más que nunca si bien como municipalidad si bien como departamento de salud estamos tomando todas las medidas posibles cierto para poder llevar a cabo esta pandemia esto es responsabilidad de todos y por lo tanto el quedarnos en nuestra casa es una de las mejores decisiones que hoy día podemos tomar ya sobre todo porque ha ido aumentando y nuestra comuna afortunadamente solo registra hasta hoy día ocho casos de COVID por lo tanto la idea es que nos mantengamos ahí y no no se nos eleve esta curva y en el fondo nos podamos contagiar todos muchas gracias Nicole por acompañarnos y con esto finalizamos el programa de hoy de Molina el instante especial seguridad pública nos vemos el próximo martes en el mismo horario a través de nuestras diferentes frecuencias nos vemos muchas gracias buenas noches la nueva información hace posible las nuevas ideas las noticias de Molina Lontué Casa Blanca Itahue Pichingal Buenapaz Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna usted las vio aquí esto fue Molina al instante en Molina TV a la Hoy la Cámara la Cámara la Cámara la Cámara Gracias por ver el video